al partido UPP en la campaña del año 2006? Desde que yo ingresé, muy poco tiempo estuvo, no más de un veinte días, un mes, quizás. Y díganos, ¿él a quién apoyaba? Él trabajaba directamente con el señor Adrián Villafuerte. ¿Y concurría al local del partido? En los días que yo lo he visto, sí, claro, solo lo he visto en el partido. Bueno, ¿usted conoció a la persona de Julio López Enríquez? Julio López, Julio López Enríquez, del Daily Journal. Si es el, a uno que le decían el gordo del Daily Journal, sí, sí lo he conocido. Era un peruano, venezolano, que estaba en un proyecto periodístico a nivel latinoamericano para propagar, propulsar, como quiera llamarle, la campaña, la ideología del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. ¿Él tenía una relación con el gobierno venezolano? Sí, claro, como le repito, estaba formando una cadena, o intentando formar una cadena de medios para Latinoamérica, encargado de eso por el gobierno venezolano. Díganos, ¿usted tiene conocimiento si esta persona habría celebrado algún contrato con el Partido Nacionalista o algún dirigente? No, que yo sepa, no. ¿Usted conoció a la persona del hino Gregorio Bejarano? Sí, era el asistente o el amigo, trabajaba en tesorería junto con Ilan Heredia. ¿Y usted conoció a la persona de Julio Macarén, Gordaneta? Julio Macarén era un empresario vinculado al sector petrolero, que hacía negocios con el gobierno venezolano, él era venezolano, con su empresa o con alguna de sus empresas a las que estaba vinculada, una de ellas Petrotulsa, y luego después terminó algunos problemas legales en Venezuela y se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Usted conoció a la persona de José Paredes Rodríguez? No, solo por referencia, no lo conozco. ¿Usted el día de ayer nos habló de unos asesores políticos en la campaña 2006? ¿Nos podría dar los nombres, por favor? Asesores políticos habían un montón. De unos españoles, lo escuché el día de ayer. Correcto. De hecho, como ya les he dicho, había un vínculo entre el gobierno venezolano y la campaña presidencial, y como parte de eso había una institución que se llamaba CEPS, si mal no recuerdo, que dirigía, cuyo presidente era Roberto Viciano, un español, que tenía contratos con el gobierno venezolano y que como parte de todo el apoyo que se brindó en la campaña, este instituto vino a Perú a pedido del gobierno venezolano a apoyarla como fue a Bolivia, como fue a Argentina, pero a Perú vino textualmente a apoyar a la campaña y vinieron varias personas españoles, unos asesores políticos como Manolo Monereo, un asesor de prensa como Ramón Pérez Almodóvar, otro asesor político, Rubén Dalmau, o Rubén García Dalmau, no recuerdo bien, otro de prensa, José de Pablos, y creo que una u otra persona más, pero no recuerdo su nombre, pero esos cuatro con certeza son los nombres correctos. Y díganos, señor Martín, ¿el partido Unión por el Perú o el partido nacionalista les pagaba los servicios a estos asesores? No, 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 estos asesores eran pagados por CEPS, y CEPS tenía un contrato grande con el gobierno venezolano. Y finalmente... Como le repito, para varios países, no solo para Perú, para varios países. Usted el día de ayer nos ha señalado también que Álvaro Gutiérrez habría apoyado económicamente a la campaña presidencial del año 2006. La pregunta concreta que le hago al señor Martín Belagunde, si usted tiene conocimiento, si el señor Álvaro Gutiérrez donó algún bien... A ver, yo no he dicho que el señor Álvaro Gutiérrez haya apoyado económicamente la campaña, porque no lo hizo. Él financió directamente su campaña en Arequipa. Eso es lo que yo dije ayer. Y respecto a su pregunta puntual, sí. Él donó, para ingresar al partido, él donó, no tu propio, una camioneta, creo que era una Nissan Pathfinder color guinda, si no mal recuerdo, pero una camioneta guinda Nissan. ¿Y quién utilizaba esa camioneta una vez que fue donada? El señor Humala. Y finalmente, señor Martín, usted el día de ayer nos ha contado, nos ha narrado, de que recibió dinero de parte de la señora Birly Torres, Curbelo, en dos oportunidades, una es la embajada y otra es su casa. Díganos, ¿usted tiene conocimiento si ese dinero era lícito? Evidentemente era un dinero ilícito, porque era un dinero que venía del gobierno venezolano, de empresarios del gobierno venezolano, y venía de manera subreticia, y de hecho se trató de blanquear aquí a través bien de aportes fantasmas, o a través mío incluso, para crear estas empresas y estos contratos ficticios. No más preguntas, señorita magistrada. Procuraduría hace preguntas, sí. Ya. Sí, gracias. Señor Belagón de Buenos Días. Buenos días. Solo para hacer unas precisiones. Usted ha señalado el día de ayer que conocía de las coordinaciones de financiamiento para la campaña presidencial del 2006, ¿correcto? Sí, correcto. También nos indicó que hubo un financiamiento económico desde Venezuela. Correcto. ¿Podría indicarnos, usted tuvo conocimiento, cómo fue el traslado de ese dinero al Perú, de Venezuela? De manera subreticia, como ya lo he dicho varias veces, algunas veces venía por valija diplomática, y otras veces no tengo la certeza de cómo, pero a mí me lo entregaron, las dos veces que me lo entregaron, me lo entregaron en efectivo, en dos mochilas, como ya narré ayer. ¿Podría precisar cómo es la valija diplomática? ¿Usted tenía conocimiento? Ese es un conocimiento formal que tengo de cómo funcionan. Las envían por valija diplomática, vía DHL, vía Federal Express, vía cualquiera de estas, y los funcionarios de la embajada las recogen en los aeropuertos. ¿Quiénes eran los encargados de hacer el trámite por valija diplomática? ¿Usted tenía conocimiento? Los funcionarios de la embajada venezolana. ¿Nombres podría recordar? Una de ellas, Virli Torres. Ok. Asimismo, ¿usted también podría indicarnos si llegó a tener conocimiento cómo se generaba ese dinero en Venezuela? Era de negocios ilícitos que se hacían entre empresarios y los empresarios entregaban dinero, pero conocimiento exacto de qué empresarios y tal no lo tengo. ¿Empresas? ¿Algún nombre? De hecho, una de las empresas de Macarén, que era Petrotulsa, o vinculada a Macarén, que era Petrotulsa, que hacía negocios con PDVSA. Ok, gracias. También nos podría señalar, usted conoció el destino de ese dinero que llegó a Perú, dijo para la campaña 2006. ¿Tú ha conocimiento en qué el dinero que llegó a Venezuela? Fue usado la mayor parte para la campaña y la que sobró, como ya contaba ayer, para los equipos de televisión, para ver ese tema de prensa y para los contratos ficticios que se hicieron. Ok. ¿Usted conoce el monto de cierre de campaña del año 2006? ¿El monto de, perdón? El monto de campaña de cierre del 2006, el monto económico. ¿Del miting de cierre o...? Así es, el monto total de la campaña de cierre. ¿De cierre? Bueno, sí lo conozco porque esa directamente la hice prácticamente solo toda la parte logística. Se contrató al grupo Los Jarcas, se pagaron los pasajes, se contrataron los buses, se contrató el estrado frente al hotel Sheraton, aquí al frente. El sonido, las luces. Miren, en buses solo pagamos algo de 68 mil dólares, los Jarcas nos costaron como 45 mil. El estrado, debe haber estado sobre los 200, un poco más, 200 mil dólares, un poco más. Ok. Y agradezco por las respuestas. Muchas gracias. Gracias, doctora Trujillo por la Procuraduría. ¿Defensas técnicas diferente a la defensa del señor Belón de Locio? ¿Para hacer preguntas? Sí. Doctor Pedraza, buenos días, adelante. En defensa del señor Ayantumala. Buenos días, señorita directora de debates, buenos días al colegiado de los presentes. Solo para señalar que en coherencia con lo expresado el día de ayer, esta defensa no va a formular ninguna pregunta al señor Martín Belón de Locio. Gracias. ¿Con lo expresado por quién? ¿Por usted? ¿Por nosotros? Por mí. Ok. Ya, muy bien. ¿Alguna otra defensa hace preguntas al acusado? Señor magistrado, buenos días. Buenos días. Doctor Guamán, en defensa del... Sí, señoras Nadine Ariel Arco y el señor Santiago Stanidi Ramírez. En la misma línea del doctor Pedraza, para ser coherente con lo que planteó el doctor Espinosa el día de ayer. Nos reservamos interrogar al señor Belón. Ya. Doctor Cubas, levantó la mano antes. Muy buenos días, señores magistrados y a todos los presentes. Por la defensa, Dilán Heredia Larcón. Y en vista a la alta probabilidad de la concurrencia nuevamente del señor Belagunde en una condición distinta, vamos a esperar ese momento de ser el caso para interrogar. Ya. Gracias, doctor Cubas. Doctor León. Sí, en la misma línea, doctores. Nosotros nos reservamos el conde interrogatorio para el momento posterior, como ustedes mismos argumentaron ayer, de decidir en función a una alta probabilidad de que vuelva a declarar el señor Belagunde. Nosotros acatamos eso y también somos coherentes con el postulado que presentamos ayer respecto a la declaración de hoy. Por eso nos reservamos. Gracias. Señoría, en su condición de testigo impropio, estamos seguros que así será, lo interrogaremos. Y hablo por Eladio Medo y por María Belén. ¿En ese momento? No, en su condición de testigo propio, no en la condición de acusado. Esto es, no como sujeto de derecho, sino como sujeto de prueba. ¿Hay otra defensa? Señorita magistrada, muy buenos días. En el caso de la señora Rocío Calderón, me uno a lo argumentado por mi colega, el doctor Martín Cubas. En este momento yo no voy a realizar preguntas en la condición de acusado que está declarando el señor Martín Belagunde. Muy bien. Y en todo caso, alguien podría decirnos por qué pidieron la presencialidad para el día de hoy. Por favor. Sí, doctor Pedraza. Ciertamente, señor director de debates, lo ocurrido el día de ayer fue una situación bastante particular. A nosotros nos parece que lo que ocurrió ayer supuso una deslealtad procesal. No se advirtió desde el inicio la situación, la nueva situación del señor Martín Belagunde del Ocio, que es su derecho sin duda. Y en tanto la defensa es estratégica, obviamente nuestra primera reacción del día de ayer fue responder al interrogatorio. Sin embargo, después de evaluar y después de repasar nuestros argumentos planteados en la nulidad solicitada y expuesta el día de ayer, concluimos que para mantener coherencia en esa posición era mejor no interrogar, porque estamos absolutamente seguros que unos días luego el proceso de colaboración será consolidada y la situación del señor Martín Belagunde cambiará. De manera tal que, en defensa de nuestros intereses, nos parece mucho más razonable interrogarlo en su nueva condición, conociendo además aspectos que fundaron la aprobación de su colaboración. De manera tal que, ¿por qué hoy no interrogamos? Por esa razón. Un cambio de criterio sobre la base de un análisis más pausado. Un análisis posterior a la sesión de ayer. Es correcto. Muy bien. Y cuando dice concluimos, ¿se refiere a usted o se refiere a un conjunto de los abogados? A mi patrocinado y a mí. Ok. Bien, doctor. Un momento. Gracias. 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 Bueno, el colegiado, si bien, obviamente, va a aceptar lo que han señalado las defensas, está en su derecho. También entendemos el tema de la postura estratégica, pero siempre estamos ahí en una comunicación bastante fluida entre el personal del juzgado y las partes, ¿no? Tal vez pudieron advertirnos esta situación, ciertamente, en tanto de inquietud del colegiado, ¿no? Porque, precisamente, por lo menos una defensa que recordamos fue muy enfática, ¿no? Decía, queremos presencialmente hacer preguntas al señor Belón de Lozio. Bueno, vamos a entenderlo desde la perspectiva que usted nos señala. No nos parece, doctor Pedraza, un acto de deslealta procesal, pero no lo vamos a dejar en tema de discusión. Finalmente, mantiene la condición de acusado del señor Belón de Lozio y, como en su defensa también lo expresó ayer, tiene el derecho a expresarse, ¿no? Y es lo que ha, el contenido de su expresión, tampoco podemos calificarlo, ya será materia de evaluación en su oportunidad. Muy bien. La defensa técnica del señor Belón de Lozio va a hacer preguntas al micrófono, por favor. No, doctora, no vamos a hacer preguntas. Muy bien. Bien, entonces, vamos a dar por concluida la declaración del señor Belón de Lozio. Eso sería todo. Puede volver a su sitio, señor. Bueno, esta audiencia no va a durar mucho más que solo una precisión. Después de esta declaración, tenemos la oralización del último documento. Nos parece que es de la defensa de la señorita Hilari, ¿no? También está, una vez que cerremos la actividad probatoria, ya nos anunciaron que va a haber ofrecimiento de prueba excepcional. Solamente para temas de proyección de tiempos. Señor fiscal, de su ministerio hay, solo como proyección, a margen de que cuando preguntemos formalmente, cambien, no hay ningún problema. Pero como proyección, ¿va a haber ofrecimiento de prueba excepcional en su caso, en su oportunidad? Sí, señorita directora de debates. ¿Y más o menos de cuántos medios? Una aproximación. ¿Una aproximación? Serán cinco o seis. ¿La Procuraduría? No, ninguna. ¿De las defensas, solo para un tema de proyección, por favor, de tiempos? ¿El doctor Pedraza, de su caso? Sí, vamos a ofrecer unos cinco o siete documentos. ¿La defensa de la señora Heredia, doctor Guamán, tiene el conocimiento? Sí, doctora. Prueba documental, diez aproximadamente, y prueba personal, tres o cuatro. ¿Alguna otra defensa tiene alguna proyección, doctor Cubas, doctor León? Sí, sí, solo con propósitos de precisión, cuando el Ministerio Público señala esa cantidad, ¿lo hace en general o prueba testifical y documental? ¿Quiere una precisión, señor Ficán? Sí, entre prueba testifical y prueba documental. ¿Alguna otra defensa, solo para saber, en previsión de ti, doctor León también? También estamos evaluando la posibilidad de presentar unos siete medios probatorios documentales. En nuestro caso, señor Capo, ya cuatro documentos, aún en evaluación. Como se ha planteado una proyección, es una expectativa que tenemos. Muy bien, entonces vamos a tener que continuar en la siguiente sesión para terminar la actividad probatoria y atender, en todo caso, los pedidos de prueba excepcional en la siguiente sesión, conjuntamente con la última oralización del documento, si es que no hay otra situación que comunicar a las partes. Lo haremos en la próxima sesión del martes. ¿Este es el estadio? Martes, ¿no? Martes. Martes 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. Para continuar con este juicio, en lo que corresponde a la oralización del último medio documental probatorio, atender, cerrar la actividad probatoria, y ahí recién atender los pedidos de prueba excepcional, resolverlos y si se admiten, oralizarlos o determinar lo que corresponde. Y luego de ello estaríamos ya prestos a iniciar los alegatos de clausura. Ya desde ahora, señor fiscal, y entendemos defensas también, están preparando sus tiempos. Lo concreto y necesario, información de calidad, lo que se ha probado, lo que no se ha probado, para no estar escuchando horas de hora, sino lo sustancial, para poder tomar en cuenta al momento de la valoración de la prueba, ya que se ha actuado múltiple prueba, cerca de 280 testigos, los peritos, los peritajes que han sido los más densos, porque he habido varias correcciones y situaciones que evaluar, la prueba documental, el tema de los audios, los informes, los reportes, etc. Entonces hay bastante información, les pedimos la preparación respectiva, y los tiempos también los vamos a ver, señor fiscal, sobre todo al Ministerio Público, que tiene a los, la totalidad de acusados, ¿no? Lo vamos a ver en todo caso en lo sucesivo. ¿Alguna pregunta? Muy bien.